¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Chum! 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 ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale maestra! ¿Por qué no te des cuenta mi amor? ¿Cuánto sufro por ti? ¡Ahora pues ahora! Porque tu corazón no me siente dormir Estás llorando, estás llorando Que entrete es mi destino Amar y no seré mal Es que mi pobre vida Siento que se termina Que entrete es mi destino Amar y no seré mal Está mi pobre vida Siento que se termina Amar y... Amar y no seré mal Amar y no seré mal Escota mi amor, cuando escota por ti Javier Medina Porque tu corazón, nada sienta por mí ¿Dónde están los enamorados? Que entretene mi destino, amarece mi amor Esta rica bendita, siento que se te quita Que entretene mi destino, amarece mi amor Esta rica bendita, siento que se te quita Una vez Es la vida Es el amor ¡Vaya chiquita bonita! Dime la alegría, en esta fiesta maravillosa Gracias, José Rojas ¡Ey, ey! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Man más arriba! ¡Ey, ey! ¡Man más arriba! ¡Ey, ey! ¡Man más arriba! ¡Eso sí! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta! Sigue el espectáculo Porque no te das cuenta, mi amor Cuando escupro por ti No seré fuerte, fuerte Porque tu corazón, nada sienta por mí ¡Qué rico! Que entretene mi destino, amarece mi amor Desde mi pobre vida Siento que se te quita Que entretene mi destino, amarece mi amor Desde mi pobre vida, siento que se te quita ¡Cuidámense! ¡Es la voz autorizada, para desahogar las penas Las tristezas arrollándose el dolor Ese es el del burillo estuvo el chatito del amor Que te quede bien claro Y para que me respete papá Eso, fuímanse, fuímanse, fuímanse Arriba, tú vayá Madrele y mamá Nos vamos a bosquegua Pichuña, Arequipa, Juliaca, Cusco Mi amor y santa corazón sufren con estresión ¡Todos, todos, fuerte, fuerte! Al saber que mi amor no es corazonito Tal vez algún día muy tarde estaré suena Lo mucho que te quise Lo mucho que te ganaba Tal vez algún día muy tarde estaré suena Lo mucho que te quise Lo mucho que te ganaba Te voy a saber que tú Lo mucho que me sientas por mi amor Sufriendo de más que tú A mi pobre corazón Si tú me amaras a mí Sería ese feliz Porque un amor como en mí Lo mucho que encontrará Que levanten las manos arriba Mandas arriba, quiero ver, quiero ver Mandas arriba, quiero ver, quiero ver Eso sí Con todas las calidades musicales de Murillo Con calidad de exportación a nivel nacional Internacional Tocando ese requín Dos peruanos, papá Javier Medina Toma tu cervecita Tive la heredita Donde a los cerveceros Que levanten las chelas arriba Que levanten las chelas arriba Chelas, chelas, arriba Chelas, chelas, arriba Chelas, chelas, arriba Así, ey, eso sí Es el vasito, huepa, huepa José Rojas Qué bonito espectáculo que da el mercurillo Gracias Y los faraones en Perú Gracias, guerritos colorados Échale, sí Esa huertecita Dale duro, dale duro Pisa fuerte, pisa fuerte Esa huertecita, mamacita Esa huertecita, chiquita Eso Javiercito, medir Vamos, Javiercito, medir Gracias Todo por bollón Salud Salud, salud, salud Síguete lleno ¿Dónde están las cerveceras? ¿Dónde están las tibachederas? ¿Dónde están las tibachederas?